Así que estamos en presencia, sencillamente así lo digo, de un golpe de Estado. Un golpe de Estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas de la derecha extremista apoyado por supuesto por los factores imperiales, el imperialismo norteamericano y sus aliados y sus lacayos y cipayos. Un golpe de Estado en marcha, para lo cual el presidente, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moro, se ha puesto al frente para detenerlo nuevamente. Y junto a él, el pueblo de Venezuela que lo eligió presidente para el próximo periodo presidencial. Y junto a él, las instituciones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todas las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela. Y ese golpe de Estado lo vamos a derrotar una vez más. No hay quien pueda con la conciencia de todo un pueblo, no hay quien pueda con la fortaleza moral de una institución como la nuestra, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No hay quien pueda con la fortaleza moral de la República Bolivariana.